Una actividad que estamos haciendo es la tirolesa. Aprovechamos el grupo de rescate con cuerdas que tenemos nosotros en el cuartel y hacemos que los chicos se tiren desde una altura en tirolesa con un sistema de cuerdas que armamos. Además de eso también usamos espuma. Tenemos los espumígenos que nosotros usamos para los incendios de líquido inflamable. Bueno, usamos un poco de espuma con detergente, armamos con nuestro equipo de hacer espuma y bueno, los chicos se meten a espuma y después las madres se enojan un poco con nosotros porque salen todos mojados, pero los disfrutan. Y por último, armamos una casa de humo. Ese lugar, ese espacio cerrado, lo llenamos de humo, humo que no es tóxico. Entonces los chicos entran vestidos bomberos y simulan un incendio estructural si se quiere o un incendio dentro de una vivienda. Los chicos adentro no ven nada, adentro hay gente nuestra, por las dudas se asusten o algo, pero bueno, es lo más cercano a la experiencia que ellos tienen de nosotros en los incendios estructurales. Claro, que es para que ellos puedan sentir o palpar la sensación que tienen ustedes, ¿no? Y un poco eso, sí. A algunos chicos les gusta, a otros no tanto, pero bueno, digamos, a nosotros como bomberos nos gusta que ellos sepan lo que nosotros sentimos. Bueno, qué importante ustedes como bomberos que puedan colaborar en esta fiesta tan importante organizada por el sindicato Estía. Sí, el sindicato nos dijo si queríamos colaborar, si queríamos hacer algo para los chicos y bueno, nosotros además de esto siempre hacemos para el Día del Niño y otras ocasiones, hacemos los juegos y ya que estábamos, bueno, dijimos, aprovechamos y armamos los juegos para los chicos del sindicato. ¿Cómo ves a los chicos? ¿Entusiasmados con esta fiesta? En la tirolesa siempre nos hacen trabajar muchísimo porque es como que les encanta, hacen una cola larguísima y nosotros subimos, bajamos chicos, subimos, bajamos chicos, terminamos reventados, pero bueno. Pero vale la pena. Vale la pena, sí, sí, obvio. A mí siempre me toca venir a tirolesa y se disfruta un montón, a los chicos les gusta mucho.